Hola, soy Mario Resino, codirector del Máster de Derecho Deportivo Internacional y Gestión Deportiva del ISDE. Para mí es un honor formar parte de la dirección académica de este máster y en concreto estaré encargado de mantener una relación constante y directa con los alumnos que cursen el máster, con un triple objetivo. En primer lugar, serviré de nexo de unión y de enlace entre la dirección académica, entre el propio alumnado y la institución académica para servir de apoyo a los alumnos y poder resolver cualquier cuestión que pudiera surgir en el día a día del desarrollo del máster. En segundo lugar, tenemos intención de dinamizar el máster y dinamizar a los propios alumnos con la promoción y desarrollo de debates y foros sobre cuestiones de actualidad que pudieran surgir en el campo del derecho deportivo, así como la promoción de otras actividades e iniciativas que estimamos van a ser de un gran éxito tanto por su contenido como por su calidad. Y en tercer lugar, tenemos intención de crear una red de contactos a nivel internacional entre los alumnos que cursen el máster y aquellos antiguos alumnos que lo han hecho en el pasado, muchos de los cuales son actualmente profesionales de reconocido prestigio en el campo del derecho deportivo. No solo dotaremos a los alumnos de los mecanismos e instrumentos necesarios a través del material didáctico y de los casos prácticos que forman parte del programa académico, sino que además, como os decía, potenciaremos y desarrollaremos numerosas iniciativas y numerosas actividades que permitirán a los alumnos que cursen el máster adquirir un conocimiento global y especializado en el campo del derecho deportivo. Gracias por ver el video.